Ándale por ahí con Pajami, solicitan a las niñas del teléfono y dice ¡Suéltame, compadre, para nuestra gente! Están solicitándolo por ahí en Estados Unidos, dice de esta manera Vamos Amida, Solagro, ¿ok? A los grupos de Gallardo, a los grupos solari, ¿está bien? Esta es una rosa un pelizón, va a la nación del teléfono Yo no voy a cantar la vida, esta es una rosa un pelizón, esta es una rosa un pelizón ¡Vamos! Ya te arrepentiste, que eres un marido y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, que te vienes buscando, ya no llegué de ti Ya te arrepentiste, que eres un marido y yo ya no llegué de ti Ya te arrepentiste, que eres un marido y yo ya no llegué de ti Ya te arrepentiste, que eres un marido y yo ya no llegué de ti Ya te arrepentiste, que eres un marido y yo ya no llegué de ti Ya te arrepentiste, que eres un marido y yo ya no llegué de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!